Bueno, estamos ahí con una sonrisa que se nos volvió a dibujar después de la eliminación de los Leones ayer en el hockey sobre césped en los Juegos Olímpicos. Hoy las Leonas se desquitaron, porque también fue con Alemania, después de todo lo que pasó con Gonzalo Peijat. Las Leonas, después de un empate, la definición por penal y los penales australianos y una posibilidad más que se acerca y que nos llena de orgullo. Y qué lindo poder hablar con una Leona, porque sigue siendo Leona Soledad García, que vive actualmente en la ciudad de Río Cuarto, que es head coach de Urucure y que además juega en la primera. Es un placer conversar contigo. Soledad, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, contenta, por supuesto, por el resultado de la mañana. Viste el partido, obvio. Sí, por supuesto, con muchos nervios, con unos mates acompañando, llevando a las niñas al colegio, porque tenían que obviamente ir al cole hoy lunes, pero bien, un poco más tranquila ahora te podría decir. Ahora sí. Y sobre todo después de lo que pasó, ¿cómo viviste todo lo que pasó con los Leones en este fin de semana? Con Alemania también y con la polémica con Gonzalo Peijat. Sí, en realidad entiendo que para todos ustedes sea polémico, porque por ahí no están tan involucrados o no están tan empapados con muchas cosas que han sucedido con respecto a las decisiones que él tomó. El festejo del gol, ha festejado todos los goles así para Argentina y para Alemania siempre, con lo cual a mí no me sorprende el festejo del gol. Como trabajo también con ESPN como comentarista, lo he visto ya jugando contra Argentina y siempre se ha manejado de la misma manera. Él declara así, siempre ha sido muy frío, muy tranquilo, muy seguro de sus decisiones. Para mí el festejo del gol fue un festejo más. Obviamente siendo jugadora y me gusta la competencia y sé lo que se vive y el esfuerzo que uno hace para estar en un juego olímpico, mi pregunta es por qué no festejar un gol, digamos. Porque en realidad uno está compitiendo, se prepara durante años para estar ahí, lográs estar ahí y después cuando haces un gol, ¿por qué no lo podés festejar? O sea, digo, como que lo veo de otra forma. A mí lo del festejo del gol no me sorprendió porque ya lo vi y las declaraciones sí, se las podría haber ahorrado quizás, pero bueno, es como que también entiendo que por un lado lo critican demasiado sin saber todas las cosas que han pasado detrás. Que bueno, como la sé a las internas, entiendo también por qué fue su decisión en su momento de irse. De irse del plantel, no se llevaba bien con el Chaparretei, ¿no? Con sus compañeros. No, a ver ahí, seguramente yo tampoco sé todo lo que ha sucedido, ¿no? Pasaron muchas cosas en el seleccionado en su momento, me pasaron a mí también incluso cuando estuve en el seleccionado en mi último tiempo. Entonces cuando uno está adentro lo vive de otra manera y por ahí se ponen los zapatos del otro y lo entiende más, ¿no? Entonces, si bien en su momento fue polémico porque él dijo, bueno, me hago un paso al costado, en realidad él no se va inmediatamente a Alemania. Él hace un paso al costado porque había muchas cosas que no estaba de acuerdo, ni él ni muchos jugadores. Fueron varios los que dejaron en ese momento y bueno, él como ya jugaba en Alemania durante un par de años, le salió la ciudadanía, bueno, la residencia, perdón. Le ofrecen jugar ahí y bueno, es una decisión personal, ¿no? Pero me parece que no sé si volvemos a lo mismo, meternos en las decisiones de la vida del otro, ¿no? Me parece que es como decisiones muy personales y se lo ve muy bien, va a ser papá dentro de muy poquito, su hija va a nacer en Alemania, está casado con una ex-leona, jugadora del seleccionado de Argentina muchísimos años. Entonces me parece que lo tiene muy claro y bueno, él un poco ayer también lo decía, ¿no? Me da la certeza de que tomé una buena decisión con ciertas cosas y bueno, eso es una lástima porque nosotros argentinos nos perdemos de un goleador y de un gran jugador. Un gran jugador. ¿Y hay casos similares así de ex-integrantes de la selección femenina de hockey que estén en otras selecciones del mundo? Femeninas de hockey, así rápido que se me ocurra no, sí hay por ejemplo otro caso similar como el del hacha a un jugador, Joaquín Menini, que está jugando para España, que de hecho España le ganó ayer a Australia, si no me equivoco, y bueno, y pasó ahora también a semifinales. Joaquín Menini también tuvo el mismo problema, los mismos problemas, él dejó de jugar, él tenía ciudadanía española, le ofrecieron un jugador seleccionado y está en el mismo lugar. Y también ha hecho goles y también ha festejado, digo, o sea, el hacha porque quizás es una persona de más renombre, porque justo ayer los leones se cruzan contra ellos, pero bueno, ya no es la primera vez que han jugado en contra, viene desde hace mucho. Entonces, bueno, por lo menos en lo femenino, así rápido que me acuerde, en este momento no lo tengo presente, me parece que no. Bueno, pero pasemos a lo nuestro, a lo importante de hoy, que son ellas, son las leonas, es esta selección que me encantaría saber cómo la analizás, como ex leona, como fundadora, una de las fundadoras de la legión de las leonas, y cómo las ves a las chicas, más allá de lo que pasó hoy, que siguen haciendo historia. Y la verdad que honestamente puedo ser muy poco objetiva siendo ex leona, sobre todo porque uno lo ha vivido, vivir, estar presente y ser parte de un juego olímpico es algo indescriptible, no sé si hay palabras para poder explicar lo que es poder estar entre esos miles de atletas que representan el mundo del deporte, ¿no? Es poco probable que uno lo pueda expresar, lo charlamos con nosotras, con mis amigas, con las leonas vintage, que siempre decimos, che, que increíble lo que nos despierta, ¿no? Ver un juego olímpico. Vestir la camiseta argentina te pasa exactamente lo mismo, y la verdad que hoy fue un triunfo muy importante, porque el legado sigue, porque nosotras en algún punto fuimos las que, bueno, quizás yo soy uno de los nombres de las que empezamos en ese 2000, pero viene de antes, ese laburo de un montón de jugadoras y de muchos dirigentes y entrenadores viene de un par de años antes. Pero bueno, creo que las leonas siguen siendo, si no te diría el único, uno de los pocos equipos del mundo femenino en equipo que sigue haciendo o peleando por medallas olímpicas, excepto en el 2016. En todos los Juegos Olímpicos estamos ahí, me parece que no es menor, y realmente me llena de orgullo, por supuesto, por el hockey, por ser mujer y por haber vestido esa misma camiseta. ¿Y cómo ves la estrategia de juego, el planteo de juego hoy, a diferencia de lo que hicieron ustedes? ¿Cómo van cambiando las reglas? Incluso, recuerdo diferentes cuestiones, desde no poder darle la espalda al arco contrario, ¿cómo se van transformando las reglas? Y este deporte que no deja de ser dinámico, ¿cómo lo ves vos ahí? Ahora, de head coach, de urubo, o sea, de jugadora y de... No, a ver, ha cambiado muchísimo de la época que nosotras jugábamos en seleccionado, a lo que es hoy, es... En realidad ha cambiado el deporte en general, no solamente el hockey, ¿no? Hoy por hoy, el jugador que quiere estar en el alto rendimiento, básicamente tiene que ser un atleta. En ese momento también, en cuanto a la responsabilidad y el compromiso. Pero todo lo que es la parte física ha cambiado mucho, incluso las formas del cuerpo de las jugadoras de hockey, de ese momento a lo que son hoy, ha cambiado... Si te pones a ver ciertos físicos, en cuanto a ciertos deportes, ha cambiado muchísimo, tiene mucho que ver hoy lo físico en el deporte, y bueno, en el hockey también, las reglas lo hacen cada vez que sea más dinámico. Entonces, si vos no estás a la altura físicamente, es difícil poder estar. Creo que las chicas en la zona tuvieron... En algunos partidos han hecho muy buen hockey y no han podido controlar o no han podido tener esa posesión para cerrar los partidos y ha habido partidos como, por ejemplo, ahora rápido, de acuerdo al de Australia, que nos empatan faltando 25 segundos. Increíble. Que eso nos hace que clasificamos segundas y no primeras por diferencia de goles. Y después ha habido otros partidos donde han jugado muy bien. Me parece que en algún punto deberían, por ahí, cuidarse un poquito más con el tema de las infracciones y por ahí hablar tanto porque han tenido muchas tarjetas en contra. que eso siempre es perjudicial porque, obviamente, jugás con jugadoras menos en un hockey dinámico. Entonces, no es factible o no es bueno. ¿Y los córneres cortos cómo viste hoy que hubo ahí como... ¿Costó entrar, puede ser, hoy? Y lo que pasa es que a esta altura, primero, que Argentina y Alemania se conocen mucho. De hecho, estuvieron en febrero jugando en Santiago del Estero Pro League. Entonces, se vieron hace muy poquito y son equipos que se estudian mucho. O sea, cuando uno llega a jugar, está todo estudiado. O sea, vos llegás a jugar ese partido y todo está analizado. El corto en defensa, el corto en ataque, las posibilidades... ¿Cuántas veces ves al equipo contrario, estudiándolo? En tu caso, ¿cómo ha sido para todas las medallas que hay? En realidad es que ya nos conocemos. Vos ya pueden ir cambiando los entrenadores, pueden ir cambiando algunas jugadoras. Pero, digamos, las formas de jugar, a lo sumo que de febrero a hoy, Alemania, Países Bajos y Australia cambien su entrenador y te puedan cambiar un hockey completamente distinto, es poco probable. Fíjate, nadie ha cambiado de entrenadores de esa época hasta hoy. Incluso, qué sé yo, por ejemplo, Países Bajos sigue teniendo el mismo cuerpo técnico que en diciembre cuando se vieron con las leonas. Entonces, es poco probable y aparte es poco probable que vos cambies tanto tu hockey en tan pocos meses preparándote para un juego olímpico. Entonces, lo que digo es, se conoce mucho, uno lo analiza seguramente... Bueno, cada entrenador tiene sus formas, ¿no? Lo podés analizar por líneas, podés analizar específicamente con las jugadoras en el corto ofensivo y defensivo. Che, hacen esto en defensa, hacen esto en ataque. Creo que Argentina tuvo mala suerte porque, si no me equivoco, el primer corner corto que tuvieron a favor, Borsellán estaba afuera, no tiró. Tiró, si no me equivoco, Poito Calino. Bueno, digo, está todo estudiado. Después hay ciertas cosas de la improvisación y de la lectura que son de las jugadoras en el momento del juego, que obviamente el cuerpo técnico puede colaborar. Pero así todo, me parece que el partido de Argentina hoy fue bueno. En un momento, por ahí, desesperaron. Cuando no encontraron el gol rápido, desesperaron. Yo haría hincapié en eso. Me parece que tenemos grandes jugadoras, jugadoras muy habilidosas, muy inteligentes. Y me parece que tenemos que desarrollar un poco más la paciencia, que es algo que ellos sí tienen como alemanes que son estratégicos y más fríos de lo que somos nosotros, que somos latinos. Ahora, ¿qué presión después seguir sosteniendo todo lo que ustedes habían cosechado o empezado a cosechar en el origen de las leonas? ¿Cómo se va logrando conformar un nuevo equipo con la garra de las leonas en su momento? Porque estas tienen todas las condiciones que tenían ustedes en su momento. Hay que trabajar, hay que darle tiempo, rodaje, ¿no? Mirá, yo creo que es, no sé si es presión la palabra, me parece que es una linda responsabilidad. Si creo que, bueno, de eso se tratan los equipos. Pasar y transmitir esta esencia, esta mística de generación en generación. Y en su momento hubo jugadoras, las que más grandes iban quedando y se iban sumando, siempre se va renovando. Entonces las más grandes van transmitiendo todo eso, que es lo que está sucediendo hoy, que es lo que sucedió en las generaciones anteriores también. Me parece que es una linda responsabilidad. Te puedo asegurar que hoy Zoe Díaz, Lara Casas, Juanita Castelaro, que son las más chiquitas, crecieron queriendo ser leonas, como le pasa a muchas jugadoras. Entonces antes eso no pasaba, porque el deporte por ahí no era tan visible como es hoy, tan popular como es hoy. Entonces que ya crezcan con esa idea y esa responsabilidad. Y me parece que una vez que estás ahí, sabes lo que tenés que hacer. Por eso digo que no sé si es presión, es una linda responsabilidad. Me parece que lo disfrutan y lo ven de esa manera. Y bueno, después cada entrenador le va generando, le dando su impronta al equipo, ¿no? Pero me parece que lo que se vio hoy de Argentina es la esencia, es la mística. Ir a pelearla, no bajaron los brazos y faltando un minuto y medio hicimos el gol y lo fuimos a buscar y terminamos incluso mejor anímicamente y mentalmente que ellas, porque ellas venían ganando tres minutos y dijeron, bueno, ya está. Y Argentina es eso, ¿no? Es seguir peleándola, me parece que como todo argentino, siempre tenemos para sufrir un poquito más, siempre nos pasa. Así que me parece que hoy fue un poquito más, pero realmente disfruté eso. ¿Qué te pasa con los penales australianos? A mí me matan de los nervios, me parece que eran más lindos los otros y más directos. Pero ¿qué te pasa con vos? No, personalmente me encantan, pero porque yo cuando apareció la regla nueva tiré pocos, en el seleccionado tiré pocos y me encanta, bueno, porque soy yo, ese tipo de jugadora, ¿no? De que por ahí tengo otras manos y tengo otra mentalidad, otra cabeza, me gusta, me gusta mucho. Obviamente hay que entrenarlos, hay que tener la cabeza muy fría en el momento de hacerlo, hay que tener una templanza y una madurez importante como para hacerse cargo de ese momento. Pero sí, me gusta esto de jugar el uno contra uno, por eso digo, yo no soy normal porque a la mayoría de la gente no le gusta, pero a mí me encanta, me encanta verlo, me encanta incluso poder verlo, también me parece súper interesante porque también, que no es menor, lo hablo como jugadora, pero el arquero ha tenido que reinventarse también. Antes el arquero era mucho más pasivo, más tranquilo, atajaba un penal, paraba bajo los tres palos y ahora tenés que salir a jugar en ocho segundos, hasta cinco penales o más, a jugar un uno contra uno con un delantero, defendiendo tu arco, haciéndote grande, cambiando el flag, palo, estirándolo un poquito más. Por eso es importante lo de Cosentino hoy, ¿no? Tremendo, no solamente hoy, sino los partidos anteriores. Lo de ella en el torneo general para mí ha sido la mejor jugadora de las Leonas, desde el comienzo de estos Juegos Olímpicos hasta el día de hoy. Hoy, bueno, hubo una que lo arroba la alemana, pero las otras tres los atajó, entonces sin dudas el rol del arquero en el hockey hace un par de años ha cambiado muchísimo. Y, bueno, ¿qué se viene? ¿Qué preferimos? ¿Países Bajos o Inglaterra? Como preferir, preferiría que ya estemos en la final y esperemos, ¿no? Pero no va a suceder. A ver, como, o sea, si tengo que ser poco objetiva, me encantaría que sea Gran Bretaña, que ya jugamos en la zona y le ganamos, pero en números, en chances y en posibilidades, claramente las tiene mucho más las de ganar Países Bajos. Hoy a la mañana dio el Batacazo China, que le ganó Australia. ¡Qué revelación hay! En esta instancia, tanto en varones como en mujeres, todo puede pasar, absolutamente todo. Y es eso, ¿no? Es jugar. Los cuartos yo te diría que es lo más difícil de todo, porque armas la valija y te volvés, o seguís jugando. O sea, esta instancia, tanto para mujeres como para varones, es la peor para mí. Ahora vos, estos cuatro equipos siguen en torneo, siguen jugando, los que ganan cuartos, y bueno, ahora el que venga para ser el campeón olímpico hay que ganarle. Con lo cual, si es Países Bajos, la tenemos difícil, y si es Gran Bretaña también. Así que ojalá que las chicas... La cabeza, la cabeza es lo fundamental en esta etapa. Se apropien de este triunfo que fue excelente y más que importante, y que esa confianza siga intacta para lo que tenemos que esperar ahora, que es rival. Bueno, y aprovecho para cerrar preguntándote por tu gestión ahí en Urú, por tu desempeño, por tu elección de la ciudad de Río Cuarto, para seguir haciendo hockey, pero desde otro ámbito. ¿Cómo te encuentras jugar el hockey y estar a cargo de un club y de un planteo después de los niveles en los que estuviste, Sole? Porque eso es inevitable. ¿Cómo se convive con eso? No, bien, bien. Lo de los niveles en los que estuve, bueno, como que al comienzo, cuando me instalé en Argentina, fue como difícil, porque tuve que bajar mil cambios, por supuesto, estaba allá arriba y quería hacer dos millones de cosas, después me di cuenta con el paso del tiempo que él iba a pasar muy mal si no bajaba 10.000 cambios. Hoy por hoy la verdad que en Río Cuarto nos encuentra muy bien, familiarmente estamos bien, estamos muy cómodos. La verdad que Urú es una familia, nos trata, desde que llegamos, nos ha tratado, nos trata excelente. Nos acompaña, es un club con dirigentes jóvenes que van para adelante con una proyección tremenda en cómo quieren ver el club y, bueno, llegué yo que capaz estoy un poco loca como ellos y entonces muchas cosas que les pido y que les propongo y que hacemos y que, a ver, son por ahí objetivos reales, los podemos cumplir. Y, bueno, se ha ido dando, obviamente, muy cómoda, siempre hay cosas para aprender, cosas para mejorar, cosas que seguramente nos equivocamos también porque parte es esto, ¿no?, de intentar equivocarse y volver a arrancar. Pero, bueno, es parte del proceso. También estamos muy cómodos, vuelvo a insistir, en el club. Como jugadora también, yo también bajé miles de cambios, ¿no? Obviamente ahora que estoy mirando los Juegos Olímpicos, cuando juego quiero hacer cosas como si las estuviera viendo, pero no puedo. ¿Cómo te controlas? ¿Bas a menos? Me imagino. No, no, ya, obviamente. Debe dar miedo enfrentar, o sea, que se ve Sole García venir, o decir, yo jugadora, es como que es raro, intimidante. No, no, igual obviamente voy a menos porque yo estoy más grande, porque físicamente yo no estoy tan entrenada como antes y demás, pero, bueno, como que siempre en la cabeza de todo deportista me parece que esté ese sueño y esa ilusión y esas ganas de hacer cosas que, bueno, a mí me pasa que las veo y digo, qué increíble lo que están jugando, qué increíble estar en un Juego Olímpico. Eso lo hablábamos con las chicas, lo que despierta el olimpismo, ¿no? Y, bueno, me pasa en el club, que obviamente disfruto, disfruto de las chicas, estar rodeada de gente tan joven hace que uno se renueve, que esté en movimiento, que tu cabeza piense y esté de otra forma, así que realmente lo disfruto mucho y trato de eso, de me concentro en disfrutarlo y aprovechar el día a día mientras pueda estar adentro de una cancha. Sole, ¿cuándo juega Argentina ahora? ¿Cuándo es la fecha? ¿La tenés? No, qué pregunta, no, no lo sé. Sé que juegan, creo que fue el miércoles, mañana están jugando semifinales, si no me equivoco, caballeros y viernes y sábado se hace de fin y termina el Juego Olímpico, así que tenemos la suerte como deporte de ser, al ser deporte en conjunto, que el Juego Olímpico nos dure, digamos, todo, porque el resto de los deportes, por ahí, viste, están dos, tres días y si no clasificas te vas y tenés 48 horas para dejar la villa, bueno, esas reglas. Bueno, el hockey no le pasa, entonces tenemos esa suerte. De que los que somos apasionados, fanáticos y amantes del hockey y nos dura todo el Juego Olímpico, entonces vemos todo. Bueno, un gustazo poder hablar con vos, te lo digo, como periodista y como admiradora tuya del hockey. Así que un abrazo gigante, gracias por el contacto y ojalá sigamos charlando de más de lo que siguen cosechando las leonas. Un abrazo grande. Ojalá que sí, gracias a ustedes por su tiempo. Un beso. Hasta luego. Sole García, entonces, qué lindo poder conversar con ella con la excusa de que las leonas están haciendo todo, ¿no? Están realmente en una instancia muy importante, pero también con lo conquistado por la ex leona, actual jugadora de Urú, Sole García, en Río Cuarto.